Luis Fernando Muriel volvió al gol en el empate del Sevilla en condición de local, frente al Getafe, el atacante colombiano completó 6 anotaciones con el cuadro Andaluz en la presente temporada, 5 de ellos en Juegos de Liga y una en Copa del Rey. Cuando todo parecía ser que los locales se iban a llevar la victoria, en los últimos minutos del partido, tras el descuento, una jugada polémica de Sergio Rico le dio el gol del empate a Ángel Rodríguez jugador del Getafe, y dejó frío al Sevilla, que se veía con los 3 puntos después del gol marcado por el colombiano Luis Muriel, que revolucionó el juego de los suyos en la segunda mitad. Cerca estuvo el a la vez de dar la sorpresa en el Camp Nou, pero apareció Messi, para evitarlo. El conjunto Abelardo se adelantó en el primer tiempo, el Barça aunque dominó la pelota estuvo desacertado en los últimos metros y llegó al descanso por debajo del marcador. En la segunda parte, los de Valverde siguieron insistiendo y Suárez logró la igualdad en el minuto 71 con una mano polémica de Gerard Piqué en el gol del uruguayo. El gol de la victoria de Messi llegó precedido de un posible fuera de juego sobre una falta, de Alcácer, y terminando el encuentro una mano de un piti dentro del área no pitada pudo significar el empate del conjunto a la vez. Para el Barcelona también hubieron polémicas y una de las más clara, es la falta de Huacaso sobre Coutinho que merecía la segunda amarilla y su expulsión. Barcelona sigue el líder en lo más alto de la tabla, Lionel Messi sigue siendo pichichicón, 20 goles y hoy se hizo oficial la renovación de Piqué hasta el 2022. ¡Suscríbete a todos los próximos días! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.